Aproveche el tiempo de convivencia familiar en esta Semana Santa y no tenga que pedir a las autoridades que busquen a sus hijos. Así lo dio a conocer en modo de prevención el licenciado Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación. A continuación los detalles. Sí, gracias por este espacio. En efecto, la Procuraduría General de la Nación está lanzando por segundo año consecutivo una campaña de prevención. Esto es decir, lo que está procurando la Procuraduría General de la Nación es que durante este descanso de la Semana Mayor, los padres de familia principalmente puedan tener pleno conocimiento en cuanto a que deben garantizar que sus hijos estén protegidos y a la vez que estén bien cuidados. Es decir, por la Semana Mayor y el descanso que se tiene, salen muchas personas de paseo a lugares turísticos, otros deciden quedarse descansando. Sin embargo, también los niños aprovechan para salir con sus amigos, tener actividades recreativas. Y lo que pretende esta campaña es concientizar a la población jalapaneca, en el sentido de que puedan los padres de familia cuidar, proteger a los niños para no llegar a una activación del sistema alerta albaquénet innecesaria. Es decir, cuidando bien a sus hijos, pueden ellos garantizar que puedan pasar un momento familiar en convivencia, gozando de este descanso, pero a la vez protegiendo a sus hijos de una desaparición, que sea por afluencia de personas y que ocasione una alerta albaquénet y que ponga en movimiento todo el sistema de justicia a poder localizarlo innecesariamente. Es decir, hemos tenido activaciones en las que, por andar justamente paseando los niños y no estar debidamente identificados, los niños se pierden, pero ellos andan a sus alrededores y lo que pretende esta campaña es que los padres de familia, por una parte, puedan identificar a sus hijos y van a salir de paseo y que a la vez no los pierdan de vista, no los dejen en lugares solos, en lugares donde haya mucha agua, en lugares donde haya soledad, para que estos niños no puedan ser tomados por personas que los puedan secuestrar o sustraer de sus hogares.